Ella hoy salió a beber, apagó su celular, solo quiere rumbear Ella hoy va a enloquecer, pa' poder olvidar al tonto que le hizo mal Ella hoy salió a beber, apagó su celular, solo quiere rumbear Ella hoy va a enloquecer, pa' poder olvidar al tonto que le hizo mal Cuando yo la conocí, sí, supe que ella era para mí Me gustó como era ella, bebió de mi botella y ahora quiere seguir Me acerqué, me acerqué, bailamos al amanecer Le besé su piel, la llevé a un hotel, fumamos también Es que esta noche me empieza contigo, y qué bonito que termines conmigo Nos fuimos donde no había testigo, pa' que termine encima mío Ella hoy salió a beber, apagó su celular, solo quiere rumbear Ella hoy va a enloquecer, pa' poder olvidar al tonto que le hizo mal Ella hoy salió a beber, apagó su celular, solo quiere rumbear Ella hoy va a enloquecer, pa' poder olvidar al tonto que le hizo mal Mira cómo te saqué tu clavo Y ese problema lo solucionamos Mira cómo te saqué tu clavo Y ese problema lo solucionamos Cuando yo la conocí, sí, supe que ella era para mí Me gustó como era ella, bebió de mi botella y ahora quiere seguir Me acerqué, me acerqué, yeah, yeah, yeah Bailamos hasta el amanecer, yeah Le besé su piel, la llevé a un hotel, fumamos también Ella hoy salió a beber, apagó su celular, solo quiere rumbear Ella hoy va a enloquecer, pa' poder olvidar al tonto que le hizo mal Ella hoy salió a beber, apagó su celular, solo quiere rumbear Ella hoy va a enloquecer, pa' poder olvidar al tonto que le hizo mal Ella hoy salió a beber, apagó su celular, solo quiere rumbear Ella hoy va a enloquecer Va a poder olvidar al tanto que le hizo mal Mira como te saqué tu clavo Mira como te saqué tu clavo